Mientras muchas voces se levantan para maldecir al 2020, para decir que se vaya y no vuelva nunca más, que se quede en el olvido para siempre y que no se tenga como un año vivido, nosotros en RTA Noticias queremos dar gracias a Dios por este 2020 inolvidable. Debemos reconocerlo, el 2020 fue un año distinto, totalmente distinto a lo que nos habíamos imaginado. En 2019 decíamos que el 2020 era el año de la visión perfecta, el año del comienzo de una nueva década de esperanza y el año que marcaría la historia del mundo. Y así fue, el 2020 será inolvidable por todo lo que nos dejó o por todo lo que se nos llevó. Nosotros no queremos que el virus se siga propagando. Se llevó a seres queridos, se llevó a nuestras empresas, se llevó nuestro trabajo, nuestra salud, se llevó muchos sueños, ilusiones, alegrías y hasta la vida misma. Y que hoy es muy necesario el compromiso ciudadano, porque seguiremos teniendo casos positivos. Pero el 2020 nos dejó grandes enseñanzas, muchas tristezas, una nueva forma de ver la vida más cerca de nuestras familias, que eso es fundamental y una manera distinta de trabajar. Decidimos seguir luchando para ganar esta batalla. Pero lo más importante, nos dejó vivos para poder seguir enfrentando los nuevos retos, las nuevas pandemias, la nueva vida que ahora tenemos. Hoy nosotros aquí en RTA Noticias levantamos nuestra voz para dar las gracias. Gracias a las empresas e instituciones que siguieron creyendo en nosotros, a pesar de las circunstancias adversas y no dejar de invertir publicitariamente. Gracias a esas personas que siguieron creyendo en nuestro trabajo y lo fortalecieron durante un año de dificultades. Gracias a nuestros televidentes y seguidores por sus voces de apoyo en medio de la pandemia y por recibirnos cada día en sus hogares. Waldo, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Gracias a cada uno de los seres anónimos que nos dieron su voz de aliento, su respaldo, su apoyo incondicional, su mano amiga para seguir adelante. Estamos convencidos aquí en RTA Noticias que este ha sido un año distinto, difícil, pero nosotros queremos darle las gracias por todo lo que nos enseñó, por dejarnos sobrevivir en medio de la crisis y por darnos la fuerza que nos permite hoy dar las gracias a Dios por todo lo bueno que nos pasó. Muchas gracias por preferirnos, esperamos poder servirte nuevamente. Se fueron amigos cercanos, colegas, se cerraron medios de comunicación, emprendimientos digitales y programas de radio y televisión. Por ellos, por quienes no lograron atravesar al otro lado, nosotros seguiremos firmes, trabajando cada día para motivarlos a volver y comenzar de nuevo. A nuestros colegas que soportaron de pie este año nuestro abrazo solidario y nuestro mensaje esperanzador para un 2021 lleno de cosas buenas. A Wilson Martínez, nuestro incansable editor. Me tienes a los son, 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 son. Para cada uno de mis grandes amigos y familiares, solo un eterno agradecimiento por cada momento compartido. Y el año nuevo sea una magnífica oportunidad para reflexionar de todo lo bueno que tenemos y valorar aún más a todas las personas que siempre nos han acompañado. Un feliz y próspero año nuevo para todos. Les desea el son Martínez, le metiste el corazón, son, 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 son. A Francisco de Laos, nuestra voz institucional. Y les quiero desear a todos un feliz año nuevo 2021. Que los atropelle la felicidad. Son los deseos de RTA Noticias y de este amigo Francisco de Laos Vives. A Eduardo Retamoso, nuestro hombre en los deportes y judiciales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Retamoso Polo y les saludo desde Sevilla, Magdalena, desde la casa de mis padres. Quiero enviarles un saludo de felicitación, de confraternidad, de feliz año y que venga un próspero 2021 para todos ustedes, televidentes de RTA Noticias. A Charico Valle, nuestra mujer en las plataformas digitales. Desde mi residencia aquí en Valledupar, Cesar, quiero recordarles que en la vida existen días llenos de viento, días llenos de furia, días llenos de lágrimas, pero también existen días llenos de amor que nos dan el coraje y la fuerza para seguir adelante. Que el amor de Dios continúe guiando sus vidas para que nunca les falte salud, fe, paz y amor en este nuevo año. Feliz y próspero año 2021, les desea Charit Ovalle. Y a Andrea Rodríguez, nuestra nueva cara en la pantalla de RTA Noticias, gracias por su inmenso aporte. Dando gracias a Dios porque este 2020 me permitió compartir con ustedes la mejor información a través de la pantalla de RTA Noticias. Desde mi residencia aquí en Villavicencio Meta, un feliz y bendecido 2021. También a Martín Saucedo, José Amariz, Luis Gutiérrez, Helen Borges, Adriana Arzuaga, Nagini Perusa, Wendy Peralta, Juan Carlos Subería, por su inmenso aporte a nuestro proyecto periodístico. Finalmente, nuestros agradecimientos a Mildred Ramírez Cuya, por su inmenso amor a este proyecto y por liderar los grandes cambios que este año realizamos. A todos, muchas gracias. Dios nos regalará un maravilloso 2021 y nos dará la fuerza para seguir creciendo cada día y lograr los objetivos propuestos. Gracias 2020 por todo lo bueno que nos dejas. Bienvenido 2021.